¿Qué tal amigos de la Copa Pullman Tour 2010 Pacífico Mexicano? Es un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Alfredo Sánchez de Aitán y me encuentro con Fernando López, director de cruceros y más.com. Fernando, hemos llegado a una sede verdaderamente impresionante, el Club de Golf Cabo Real aquí en Los Cabos. Ya llegamos a este lugar a través de una logística muy importante que hicimos todo el grupo para poder bajar a todos los pasajeros a tiempo, que el camión y que los carritos de golf y todo estuviera listo y al parecer es un día maravilloso, entonces les deseo mucha suerte. Bueno, pues quieren ver lo que sucedió a detalle de todo lo que está diciendo Fernando, la levantada más temprano, el desayuno, la transportación en los tenders, la llegada a este club. Vamos a iniciar con este video. Espero lo disfruten. Fidel ya no se conforma con mil pesos. Estoy dispuesto a ganar el torneo hoy, no sé cómo le vamos a hacer, pero miren. Estoy dispuesto a ganar el torneo hoy, no sé cómo le vamos a hacer. Bueno amigos y en estos momentos vamos a hacer un enlace con mi compañero, el profesional Aníbal Canales, hasta la cubierta del Ocean Dreams de la Copa Pullman Tour para que nos indique dónde y a qué hora serán las clínicas que se impartirán este jueves a bordo. Adelante Aníbal. Sí, gracias Alfredo. Efectivamente nos encontramos aquí a bordo del Ocean Dreams de Pullman Tour en lo que es nuestra primera copa marítima sobre el Pacífico. Estamos haciendo todos los preparativos para nuestras clínicas de golf a bordo. Recuerden, este jueves a las 12 del día tendremos nuestra clínica de mostración en la cubierta 11 y a las 4 de la tarde tendremos nuestra clínica de mostración de golf en el Salón Broadway. Ahí los espero a todos ustedes aquí a bordo del Ocean Dreams de Pullman Tour. Gracias Aníbal. Y bueno amigos, a continuación un reto que se gestó en una de las reuniones de esta Copa Pullman Tour fue el ejecutado entre José Antonio Caballero y Dino Canún. Ambos se retaron la noche de anoche. ¿Quieren ver lo que sucedió? Observen. Amigos, en todo torneo de golf siempre existe un reto y en esta Copa Pullman Tour ya se creó el reto entre Dino Canún y José Antonio Caballero. Ambos han apostado a ver quién es el menor score en esta etapa de los cabos y efectivamente ya hubo un ganador y un vencido. Independientemente del resultado, ellos están decidiendo apostar nuevamente por la revancha, pero involucrar a todos los aquí presentes para que apuesten si gana Dino o José Antonio. Dino, ¿listo para vencerlo? Claro, en eso estamos trabajando y como siempre te voy a dejar otra vez, te voy a ganar otra vez. José Antonio, ¿tú qué dices? Pues igual digo, si cree que me va a ganar, pues diría yo que ¿por qué nada más mañana? Nos quedan tres fechas, pasado que doblamos a dos mil pesos, el siguiente a tres mil. Si quieres y si no te da miedo, ¿no? Como tú digas. La aceptamos, ¿no? No hay ninguna bronca. Bueno, la aceptamos e involucramos a todos ustedes, Dino o José Antonio. José Antonio o Dino, vamos al reto. Bastante concentrados ya que aquí adelante va mi rival a vencer. Ajá, lo vamos a hacer pedazos, ¿no? El día de hoy. Que gane el mejor. Que gane el mejor. A ver, ¿quién le duele hoy en la noche a los mil? Prepárate, sale. Exactamente, suerte. Igualmente. Y bueno, Dino no nos va a tocar jugar juntos. Dino no nos va a tocar jugar juntos. Perfecto, le vamos a ganar. Le vamos a dar duro a Pepe. Ay, perdón. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? En la noche nos veremos la cara. Ya se va. Amigos, cuando se tiene un gran torneo es porque se tiene una gran casa. Ha sido el caso precisamente de este club de golf Cabo Real, aquí en Los Cabos, en Baja California Sur. Fernando López, todavía nos quedan muchas emociones por seguir. Este jueves nos toca un día de descanso, el viernes Nuevo Vallarta y el sábado Manzanillo. Gracias, Silvia González, de Grupo Cuestro, por tu hospitalidad. Un gran equipo de trabajo y un lugar fenomenal. Un placer, un placer. Están en su casa. Estamos muy contentos de haberlos recibido. Esperemos que pronto vuelvan. Y les vamos a entregar un pequeño obsequio regalo esta noche, supongo, al primer, segundo y tercer lugar a nombre de Grupo Cuestro. Bienvenidos. Bueno, y esta es una gran invitación para que regresen a este espectacular campo aquí en la República Mexicana. Yo soy Alfredo Sánchez de Aitán. Sigan disfrutando la Copa Pullman Tour 2010 Pacífico Mexicano. La Riviera Nayarit en México ofrece hoy mucho más que sol y playa. El club de golf El Tigre, ubicado en la región de Nuevo Vallarta, es un verdadero ejemplo de elegancia en el diseño de un campo de golf. Posee 8,230 yardas sobre un par 72, obra del maestro Robert Von Hagi. El club de golf El Tigre cuenta con un espectacular hoyo 18 de casi 600 yardas, a las que le acompaña un lago sobre su costado izquierdo que lo hace único en México. Y una gran experiencia, sí de jugar golf se trata. ¡Gracias!